¿Cómo lograr que las personas que no estamos tan involucradas en ese medio entendamos realmente cuál es el objetivo y que con eso nos podamos comprometer a ayudar? Porque a veces a lo mejor no se da seguimiento, entonces tú dices, ah, pues sí, se dedica a esto, pero no estoy viendo realmente cuál es el resultado o qué fue lo que lograron y eso puede llegar a desmotivarte o a pensar que no están haciendo realmente nada o que si aportas algún donativo se van a quedar con él, no sé, puede ser que algo así. Yo creo que estar más activo en la realidad de las personas, comprometerse y no solo poder generar un impacto, sino comprometerse para generar un cambio real desde la organización de los barrios de Madrid no solo de los barrios, pues hay coordinadoras también de los diferentes colectivos que hay en Madrid y tocar un poco de césped en ese sentido y entrar en contacto con la realidad de las personas. Supongo que a lo mejor un poco la estructura para hacerla más horizontal, me imagino. Pero hay otros en los que son como menos radicales y entonces puede ser que por eso también no tengan la respuesta que están esperando. A ver, todos conocemos todas las condiciones precarias que hay de los captadores de socios, efectivamente. En plan, salario fijo que luego no es fijo, contratos más que fraudulentos, etcétera, etcétera. A base de publicidad no le queda más remedio. Si hay una publicidad negativa tienes que hacer una publicidad positiva para desmentir esas falsas noticias y espero que sean falsas noticias.